Hola amigos y amigas bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. En el video de hoy vamos a aprender a quitar o desactivar Windows Defender de forma permanente en Windows 10 Pro, Enterprise Education y también Windows 10 Home. Primero que nada quiero aclararles que esto solo debemos hacerlo si ya tenemos otro antivirus instalado como puede ser AVG o Avast. Bueno para los que necesiten más información sobre el por qué desactivar Windows Defender se la dejaré en la descripción del video. Pero bueno comencemos con Windows 10 Pro, Enterprise y Education, luego veremos cómo hacerlo en Windows 10 Home. Positamos en inicio, hacemos clic con el botón derecho del mouse y pulsamos en ejecutar y escribimos gpedit.msc. Yo de todas maneras les voy a dejar todo esto en la descripción del video para que ustedes lo copien y lo peguen directamente. Bueno, pulsamos en aceptar. Se nos abrirá la ventana del editor de directivas de grupo local, la maximizamos, vamos a hacer más espacio aquí. Bueno antes de continuar quería pedirles que por favor apoyen con su suscripción, su like, activen la campanita de notificaciones, bueno, muchas gracias. Bueno, ahora debemos navegar esta ruta. Configuración del equipo, plantillas administrativas, lo vamos haciendo pulsando en las flechitas, componentes de Windows y damos un clic en antivirus de Windows Defender. Ahora aquí en configuración debemos localizar la opción desactivar antivirus de Windows Defender. Hacemos doble clic y marcamos la opción habilitada. Pulsamos en aplicar, luego en aceptar y listo, ahora solo debemos reiniciar el equipo para que los cambios sulta en efecto. Ah, y si queremos volver a activar Windows Defender debemos seguir exactamente los mismos pasos, pero en lugar de marcar la casilla deshabilitada, deberemos marcar no configurada. Para Windows 10 Home haremos lo siguiente, clic derecho en inicio, ejecutar, escribimos regedit, enter, aceptamos, si, se nos abrirá el editor de registro, y seguimos la siguiente ruta, hkey local machine, software, policies, Microsoft, y hacemos clic derecho en Windows Defender. Nos subamos al nuevo, y elegimos valor de the world 32 bits, clic derecho sobre el nuevo valor, le cambiamos el nombre por, bueno, esto también se lo dejaré en la descripción porque es un poco complicado de escribirlo. Hasta a mi se me hace complicado, y presionamos enter, ahora de nuevo clic derecho, modificar, cambiamos el número de 0 a 1, aceptar, y listo, reiniciamos el equipo para que se apliquen los cambios y ya. Y si queremos revertir estos cambios, seguimos los mismos pasos, pero eliminamos el valor de world disabled anti spyware que habíamos creado. Si tienen dudas me la dejan en los comentarios, y no olviden suscribirse y apoyarme con su like, compartan el video, activen la campanita, bueno, muchas gracias por su atención y hasta la próxima, chao.